Lograr ser un autor de éxito con cifras millonarias de ventas e ingresos es el sueño de cualquier escritor. Pero la realidad es cruda y pocos son los que alcanzan esa cima. En realidad, son más los que tratan de abrirse un mínimo hueco en ese difícil mundo. Hoy las nuevas tecnologías son una tabla de salvación para muchos de ellos. La autoedición a través de plataformas digitales se ha convertido en una forma sencilla y económica de conseguir publicar un libro. Nos lo ha contado un autor esteponero, Salvador de la Rubia. Las editoriales obviamente no tienen cabida para todos los autores que hay en la actualidad. Está muy copado el mercado y hay muchísimos escritores. Con lo cual a los escritores noveles únicamente nos queda recurrir a este sistema y darnos a conocer por nosotros mismos. Eso sí, quien decida autoeditar su libro tiene que tener claro, como explica Adela Rubia, que el fin no puede ser ganar dinero rápido y fácil. Esto no se hace como, vamos, si hay alguien que se quiera lucrar de la autoedición del libro se equivoca de camino. Evidentemente uno esto lo hace por pasión, porque le gusta, por ilusión y no por dinero. Internet ha cambiado la concepción clásica de la publicación literaria. Tan importante es ahora editar bien el libro como darlo a conocer a través de las redes sociales. Desde escribir la novela, darle obviamente la tipografía de la letra, los márgenes, la sangría, en fin. Y una vez que uno tiene el interior pasa a la portada, diseña la portada, hacerla un poco visible, llamativa para atraerle ese posible lector. Pero claro, y aparte de todo eso, la promoción, la autopromoción. Ni mártires ni verdugos es el nombre de la saga literaria que hace algunos años comenzó a publicar Salvador de la Rubia. Ahora llega a su segundo episodio, con un texto que abraza de nuevo la forma de un thriller psicológico.